Había una vez Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja Y desde ese día el burrito no tuvo calma El pavo sentado, riendo gozaba Diciéndole al burro, ¡trabaja, trabaja! El burro lloraba y el pavo reía Pasaron los meses, junio, julio, agosto Y el pobre animal volviéndose loco Diciembre y octubre y luego noviembre Y sufriendo así le llegó diciembre El burro lloraba y el pavo reía Y faltando un día para una gran fiesta Llevaron el burro a comprar la cena Y al volver el burro el pavo miró Que no trajo carne y le preguntó Dónde está la carne ¿Dónde está? Que yo no la veo ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Que yo no la veo ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Y quién no se pone activo con esta situación así, compañero? ¡Voy! ¡Voy!